Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del vídeo vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? Y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar cuánto me está generando solamente este vídeo que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden apreciar Chingu amiga al día de hoy tiene 6.82 millones de suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su vídeo más reciente lo subió hace 5 días y ya tiene 1.6 millones de visualizaciones el segundo más reciente hace 12 días con más de 979 mil el tercero más reciente hace dos semanas con más de 393 mil y su cuarto vídeo más reciente hace dos semanas con más de 4.8 millones de visualizaciones aquí como pueden ver mis queridos amigos en un mes ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene un año que lo subió y al día de hoy tiene más de 9 millones de visualizaciones el segundo con más de 6.4 el tercero con 6.2 millones y su cuarto vídeo más popular con 5.9 millones de visualizaciones hace 7 meses aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso aquí como pueden apreciar también sube bastantes vídeos cortos vamos a conocer qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal y bueno aquí nos dice que chingu amiga al día de hoy tiene 801 vídeos 6.82 millones de suscriptores más de 3.512 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en México que es de tipo entretenimiento y que se creó el 9 de febrero del 2020 que se encuentra en el ranking número 92 en México y aquí en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 54.5% más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito 160 mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 21.3% más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera los 130 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones que ha tenido en los últimos 30 días recordando que es así como YouTube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se paga el CPM y nos da un total de 130 mil 739 este dato lo vamos a volver a dividir pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 65 mil 389 este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el CPM depende de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el CPM en promedio ronde como mínimo los 3 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello es por ello que lo vamos a multiplicar por 3 y nos da un total de 196 mil 168 dólares lo que según mis cálculos podría ganar Chingu amiga al día de hoy al mes por tener más de 130.7 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar ella al mes serían 32 mil 700 dólares como mínimo al mes y como máximo podría generar hasta 523 mil dólares al mes por tener más de 130 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podría estar generando según mis cálculos alrededor de 3.8 millones de pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para youtube espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué ella pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal si así lo desean que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen a esta interesante youtuber que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo